Deporte Total Los Celestes se encuentran motivados luego de la victoria ante Real Potosí Y esperan seguir sumando de a tres Esta vez su rival será Oriente Petrolero Para este encuentro existe la posibilidad de que Charles Da Silva pueda ser tomado en cuenta Sí, ya un poco mejor, pero un poco dorido, ya un trabajo más fuerte, ¿no? Pero yo creo que hoy, hasta jueves, vamos probando un poquito, ¿no? Para ver cómo estamos Yo creo que este día voy a empezar a hacer un poco con la pelota Para ver, ¿no? Lo dolor que está De la verdad, fue la primera parte con los compañeros, la parte física, ¿no? Contento, feliz de estar con los compañeros Ojalá que coloque con la pelota, yo no sé